Por tercer año consecutivo, Twitter dio inicio a la Museum Week 2016, donde las personas podrán interactuar con los museos más importantes del mundo a través de distintos hashtags. 3.000 museos de 69 países se unen del 28 de marzo al 3 de abril para tratar temas como la preservación, la celebración de la cultura, la memoria y el patrimonio cultural, además de la tolerancia y la libertad de expresión. Con cada hashtag, la Semana de los Museos permitirá que los visitantes conozcan los secretos de los recintos, las personas destacadas que ayudaron a conformar la institución, la historia del edificio y los lugares emblemáticos. Al proyecto se han sumado lugares de América Latina y Europa, como el Museo del Prado, la Fundación Dalí, el Museo Picasso, Museo Franz Mayer y el Museo de Bellas Artes, quienes compartirán con el público una jornada dedicada al patrimonio cultural, sus proyectos innovadores, retos, propuestas y desafíos institucionales. ¡NOTIMEX!